Si estabas buscando Exoficio Pantalones Deportivos, mira este video de sus 10 mejores productos. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Arena. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 2, otro gran producto de Arena. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, para ver más maravillosos productos, solo pulsa la señal de la esquina. Número 4, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 5, también por Arena. Una oferta que no debes dejar escapar. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 8, una maravillosa oferta de Amazon. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 11, un estupendo precio. Número 11, F emprest," Gracias por ver el video.